En estas fiestas, la diversión está aquí, en el canal de las estrellas. Déjanos seguir contigo, aquí, donde tú ya sabes. Toda mi vida he pensado que hay un secreto para que las cosas salgan bien, el amor, entregarse por completo a un sueño y ser positivo. Porque para lograr lo que uno quiere, primero hay que querer lo que uno hace. Las estrellas están aquí, TVW Televisión, el canal de las estrellas. En novelas, América está mejor. ¡Gracias!